Los chimpancés son primates muy adorables, incluso con otros animales, pero lo que verás a continuación te dejará sin palabras. Un video adorable fue compartido donde se muestra cómo un chimpancé alimenta a una tortuga, dejando esto muy sorprendidas a las personas. Podemos observar cómo el chimpancé come de la manzana y decide compartirla amablemente con la tortuga, quien aprovecha la oportunidad para darle varias mordidas a la sabrosa fruta. Al tocarle su turno, el primate vuelve a comer de la manzana, mientras la tortuga se nota algo nerviosa, mirando fijamente la fruta, esperando que el chimpancé la alimente. El primate le acerca nuevamente la manzana a la tortuga, quien aprovecha para dar un gran mordisco. El video fue compartido en Instagram, convirtiéndose en viral, acumulando cientos de miles de reproducciones y comentarios de personas afirmando que es lo más tierno que han visto. ¿Qué te pareció el gesto del chimpancé con la tortuga? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.